Y vamos allá con más misiones secundarias Completamos la del cementerio Que al final se me alargó mucho Caballero de sueldo, nada Pero claro, yo dije que tenía muchas Pero ahora que hemos quitado esa Y veo que esta es de wind Esta no, esta no, esta no Vale, y tenemos una de wind En verdad tampoco nos quedan tantas Y la de caballero de sueldo la vamos haciendo poquito a poco Pues nos quedaría Vean, vamos a empezar como digo Con las de nivel bajo Para quitarlas de en medio rápidamente Porque esas literalmente no nos van a dar nada Vean el lugar donde se celebrará la subasta Vamos a hacer esta de aquí Viaje rápido, le bajo un grado A mi aire acondicionado Y a ver si tengo un punto de viaje rápido cerquita Vale, tengo este del viñedo de Coronata Esta es la de la historia Este campo es el de la historia principal, ¿no? Madre mía, mira que puesta tengo detrás Que amanecer Súbete en Sardini ya Ánimo, Geraldo, tú puedes Ahí estamos, campeón Ay, cada vez nos vamos quitando misiones secundarias Pero como digo, entre que son largas Y hay bastantes Muchas Este ritmo no acabo nunca Diría yo Porque todavía, tablones de anuncio Lo único que he cogido creo que fue el de la ciudad principal Y ahora eso, tengo que añadir Añadir los tablones de anuncio que hay En todas las ciudades de este juego Bueno, ciudades, mini ciudades Pueblecillos ¿Este es nuevo? Nuevo indicador Anda, un punto nuevo Un punto nuevo con más tablones ¡Bien! Mira, este tiene No, 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 no No se distinguen cuáles son misiones y cuáles no A ver La subazza de vino Por cuatro generaciones ¿Eso es lo largo que mi familia ha estado produciendo vino? ¿Produciendo un plonk unfit para beber, lo que quieres decir? Lo que es exactamente por lo que deberías vender a Belgaard a mí No a él Como doctorado, tengo que ir a buscar a los mejores intereses del ducho Belgaard currently belongs to the treasury The minister of the treasury has clearly expressed his desire That Belgaard be handed over to a responsible steward Yet, diverse troubles beset both your present holdings Until you resolve them and thus prove yourselves competent Selling Belgaard to either of you is out of the question Well, Happy, this is your fault Mine? Your deranged woman Hark, good folk Be it known, Batilda de Vermentino is a cursed, spiteful lunatic Doesn't look cursed to me Just really, really angry Ticked her off quite a bit, you have Truly? How would you know? A shrew tamer, are you? A witcher So no expert, I guess But it doesn't take an expert to see when a woman's angry I suppose you speak the truth, brother Wait, did you say witcher? Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard Belgaard Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me Until I settle my troubles at home At Garanata What kind of troubles we talking about? Ah, it's budged in more ways than one The herbarium infested with monsters My steward gone missing With an entire transport of wine And someone abducted my herbalist A lot of bad luck for one little vineyard If you ask me, it's that Matilda Her handiwork Sugar, sweet face A temper sharp as horseradish So, will you help? Naturally My vineyard lies east of here You're sure to find it Now forgive me Vale, espero que no me mande ir allí Lo sabía Esto es lo que yo quería ir To talk to that ofish ogre, Liam Disgusting man The worst sort First, such uses with the dashing gaze The fair face Then reveals a cold black heart But that's all besides the point I stopped you Because I want to buy belgat too Alas Things are rotten at my own vineyard Vermentino Strange coincidence No coincidence I am certain Liam's thrown a stick in my spokes Several sticks My cooper and blacksmith Both have mysteriously vanished Man-eating plants have sprouted on my paths And strange things are afoot on pheasant hill Ah, the list goes on But the crux is one I must solve my problems at Fermentino If I understand any chance of acquiring belgat Would you help me before you help Liam? I'm willing to pay more than his offer ¿Ves tú? Esto es lo que yo quería Yo, lamentablemente, prefiero ayudar a la tía antes que a la otra tía Lo siento Pero hablemos de mi recompensa, por supuesto ¿700 pavos? Madre de Dios ¿Y puedo? ¿Cuánto puedo subir la bonificación? Oh, 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 oh Oh, espera Para esto voy a coger ratón Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedes permitirte? Vale, voy a pedir 850, venga 856 Ah, 150 pavos le saco de más Puto amo Puto Geralt El de ella está al oeste y el de él está al este Bueno, esto tiene pinta de misión larga de nuevo Avisa también cuando estés preparado para la emboscada What, what? Eso, se me ha actualizado la misión en todo caso Vale, a ti ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Bueno, con de Crespi antes de que haya víctima de la bestia Crespi, Crespi, me suena Ah, vale, coño, uno de los asesinados Vale, no tengo que decir que venga otro minuto garantía de éxito Pues adiós Yo quiero hablar con este No No me deja Vale, o sea Resuelve todos los problemas del viñedo vermentino Wow Tienes muchos problemas tu puto viñedo, eh El primero está aquí Vale, hay alguno que me pille más cerca Que No 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 Joder Pues entonces si me quedo donde estoy A ver, ¿está más cerca el otro punto? Sí, está más cerca el otro punto Voy a viajar a este punto Y desde aquí voy para arriba Probablemente vaya metiendo cortes por cada Por cada parte En plan, voy a un sitio, meto un corte y voy al siguiente sitio Y así hasta desear pegarme un tiro Así que el primer punto está todo hacia arriba Por cierto, si os habéis fijado, me he puesto la cabeza del gigante de... ¿Cómo se llamaba el gigante? Tenía un nombre Ah, no recuerdo el nombre Pero me lo... ¿Qué? Ah, un tesoro escondido ahí a la izquierda Pero ahora mismo no estamos para parar eso Tenemos un diferente objetivo Que es el demonio podrido Oh, los cabrones estos que explotan Con rastro no recuerdo qué había que hacer Vamos a empezar con Gwen Que siempre cuela Y un Izni por ahí Ay Me ataca Es tímido, es tímido ¿Flota? No ¿Flotas ahora? Ahora sí No, no flota Viene otro por ahí Ah, no, coño, que es mi caballo Cuidado, cuidado Easy Diario y una llave Agustín de Tunelay Uff, es que son textos muy largos Yo... Dadle al pauso un momento si queréis Como por arriba Escucho, ahora mismo no voy a pararme de eso No aceptes caramelos de desconocidos ¿Otra misión más? Anclada a esta misión ¿Es en serio? Madre mía Nos vemos en el siguiente punto Porque... Enrique, tengo que ir a un poste de viaje rápido y... Y nada Nos vemos Punto número dos Me ha costado un poquito porque me he parado en mitad del camino Hace un par de tonterías Más bandidos Perfecto Un cuen por aquí Un Izni por allá Y además estos tienen rehenes y todo ¿Será el herrero? ¿Puede que sea el herrero? Nope Soy una mierda Mira, te prendo fuego Por la mitad Vale, antes de nada quiero ver que puedo robarte Bueno... Vaya hombre, no voy a poder verlo No voy a recordar Me envie a ti mi vida Si es un gran orden ¿Cómo te llamas? ¿Las llamas? ¿Las llamas Geralt? A Geralt de Rivia Gracias, señor Geralt Los Cuales Bien, lead the way. Pues no sé qué es lo que pretende, si arreglarme la madura o aparecer como un vendedor cualquiera. Los tres días parecen una cosa del pasado. Parece que los bandidos no es nuestro único problema. Enormes parásitos, la plaga siempre crea que también debemos contener. La madre Matilde ha intentado lo mejor, pero cuando la gente se preocupa de salir y trabajar, ¿qué hará? Pues le voy a dar un momento, pero por ver si... ¿Qué baja tenía que me puede interesar a mí? Puta. Pues nada, dejamos a este hombre y nos vamos a continuar con las otras tres misiones, trabajos que me quedan. Tiene un rollo así griego. El tío no sé por qué me recuerda a algo así. Supongo que en la casa habrá otra de las... ¿Cómo puedo elegir? No puedo elegir otra de los trabajos, ¿verdad? O si abro el mapa quizás pueda haber alguno más cerca. No, el más cercano es el que está ahí arriba. Pues nada, voy a ir arriba en un segundo. Más que arriba creo que era abajo. Me he dado cuenta. Tesoro protegido. No, las plantuchas estas otra vez. No, Dios. Ah, bueno, pero son de nivel... Vale. Son muchas y son de nivel 38. Supongo que es su manera de compensar, ¿no? ¡Eh! ¡Ya puta! En verdad son solo tres, ¿no? Eran dos. Cuidado que se arrepienta. Eran tres creo nada más. Dios. Ha agonizado. ¡Dios! ¡No la ha cortado por la mitad! Qué raro. Estas plantas normalmente se mueren cortándose por la mitad. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces para investigar? Aparte de eso, aparte de eso... Tenemos un nido de monstruos que hay que destruir. Una llave. Esto va a hacer porque no voy a tolerar ninguna metadura. Para apreciarse mañana el punto acordado y recoger los siguientes... Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para infectar vermentino. ¡Hijo de puta! Encárgate de los problemas de la coronata. ¡Ah! Ahora sí me sale el de la coronata. Pero el hijo puta de allí es el que ha infectado esto. Parece que un Arcuspore ha matado. A ver, tengo que coger la misión adecuada. La guerra de vinos. Guerra de vinos vermentinos. Se lo puede quedar uno. Esta... No estoy seguro de si es esta. No, esa no es. Sociedad... Caballero a sueldo. Win. El juego del hambre. Busca la dote de Marlene en la finca de los Trastamara. Eh... ¡Ah! ¡Ah! Esta es la recompensa que me dio Marlene. La chica... La chica transformada de las cucharas. Esta es. Después de que yo la ayudara me dijo que fuera a su casa. A su finca. Y... Que me daba la recompensa. Solo puede quedar uno. Vale. Esta. Resuelve todos los problemas del... El programa... En busca de pruebas del sabotaje. Vale. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero... Yo quiero que se pruebe que el hijo puta ese... Pues ha intentado liárselo a la tía. El único problema es que luego puede pasar que también la tía... Haya intentado liársela a él. Y su campo pues esté lleno de... Yo que sé. Cualquier cosa. No me sale. Eso significa que... Es que es opcional. Vamos a... Vamos a ayudarle a él también, ya que estamos. Venga. A ver. Necesito un poste de viaje rápido. Sus problemas me pillan por aquí, en este camino de arriba. Solo tres. Uno, dos, tres, cuatro... No veo el quinto, pero al menos hay poste de viaje rápido y todos pillan medianamente cerca. Vale. Vamos a ir a por los de él, entonces. Pues vamos yo con el primero de sus trabajos. El primero es... Pues no tengo ni idea. Creía que me iba a indicar algo por aquí cerca, pero creo que serán más plantas de esta. Verá tú. Al tercer golpe hay que alejarse. Siempre es al... Siempre suele ser al tercer golpe o cuarto. Y tendría que tirarme más cuen. Me tiro cuen muy poco. Y con esto desencadenamos algo interesante. ¡Ah! O sea que esto es una pequeña aldea al parecer. Pues si se pone así es porque va a esperar a que venga gente. La cuestión es, la gente viene y ve a que él hará y tira en el suelo y está como en plan... ¿Qué hace el loco ese? ¿Por qué está ahí tirando el suelo? Y pasa completamente. Él deja que la civilización avance sobre él. Él se sienta en la época medieval y a la siguiente ya está en medio de París. Cago en nada. Está jugando el furbo. No sé si lo había escuchado, pero han gritado... ¡Gol! Muy desganado, ¿eh? Lo han gritado con pocas ganas. Vale, el siguiente me pilla cerca porque yo vi que estaban cerquita. Están ahí, ahí. Verá tú la de cachitos de vídeo que voy a sacar yo de esto. ¿Más enemigos? ¿Bandidos? Bandidos, ¿no? Más enemigos de estos. Madre mía, con las plantitas. Los cojones. A ver si vio a ti... Putas, putas, putas. ¿Cómo meten? ¿Cómo meten todas a la vez? También es verdad que tienen la zona muy, muy bombardeada. Y tan bombardeada. Uy, casi me cae. ¡No! Casi muere. Cuidado. Al final deja 50. Otra vez. Rápido. Poción de colondrina. Funciona rápido. Funciona... Muy rápida. Vale. Aquella planta es la que está débil. Madre mía, quiero dejar el parkour para otro momento. Otro juego. ¡No! No la he matado. Hostia, me he recuperado entero. Vale. No sé qué es la habilidad la que tengo. Que cuando me matan, me quitan toda la vida del tirón. Me curo entero. No sé qué habilidad es esa misma. Uy. Joder, estoy como medio atrapado ahí. Hostia puta ya. Madre mía. Estas plantas. Putas plantas. ¿Va a venir alguien aquí a vivir también? Muerto. Está muerto. Madre mía. Creo que eso lo podía haber deducido yo incluso sin tener que agacharme. Hombre, tío. No necesito poner dios una segunda vez. Aquí hay mucho cofre. Pero ninguno tiene nada. Ah, es un cubil de... ¿Cubil de monstruo es lo que hay aquí? Órdenes. Mmm. Órdenes. En papel, esto es cosa de ella. Sin falla esta vez despecharé. Vamos a recoger la siguiente mesa de bástagos mañana en el viernes. Tenemos que infectar otro lugar en Coronata. Pero no tardes porque el equipo del viñedo que hay al otro lado del río... Tiene llaves. V. ¡Hija de puta! Se están contaminando... Se están puteando el uno al otro. Efectivamente. Esta nota, además de lo que he encontrado antes... Algunas partidas causan problemas en las vinyards. Necesito encontrar el lugar que menciona. Y encontraré algo muy interesante detrás de cualquier puerta que esta puerta abierta. Detrás de las guerras del vino... ¿Deus Ex Machina? ¿What? ¿Deus Ex Machina? ¿What the hell? Me estoy perdiendo un poco en lo referente a esta misión. Hostia, dos mil pasos. A dos mil de distancia. Hay un... Hay un punto rápido. Esta misión también está durándome un huevo, verás tú. Aunque a lo mejor con todos los fragmentos que tengo de vídeo... Está ahí al lado. Como con todos los fragmentos de vídeo que tengo... A lo mejor no formo ni siquiera uno. Lo dudo. Pero vamos a mirar qué sitio es aquel. A ver... A lo mejor es que es una tercera persona la que está puteando a los dos... Para quedarse esa persona con el viñedo. Ahí aparecéis de repente. Así que vamos a comprobar el lugar aquel. Vamos a ver qué se trae. Almacén abandonado en el bosque de Caro Berta. A ver qué se trae entre manos el tal Deus Ex Machina. Uy... Eso que ha sido. ¿Lo habéis visto? Ha sido... Míralo. Un bug. Un bug o algo que aquí sería esto más oscuro. Cosa más rara. Mi llave no abre eso. Vaya. Entonces abre una puerta o algo por aquí debajo seguramente. Sí. Un almacén. La guerra del Venus. Del Venus. Deus Ex Machina. Si yo sigo queriendo encontrar una parte y es la de... Una parte del trailer en la que se ve que despertaban a un vampiro. What? Si no, ¿te imaginas que todo esto lo ha planeado una planta para quedarse ya con el vino? Una parte de la que revive que era un vampiro y el vampiro le dice ¿qué año? Y dice este año. Y el vampiro le dice ande que os jodan. Quiero... Necesito... Necesito encontrar esa parte. Y también vi una parte en el trailer en la que había dos vampiresas o... Lamias. Haciendo cosas simpáticas. Eh... Arde. Uy, ¿eso? Esto para mí. A ver qué hay por aquí. Hay... Uh... Hay mucho rojo ahí a la derecha. ¿Y eso? ¡Plantas! Albed. Putas. Qué cabrón. Pa' mí. Aquí arriba hay algo más de color rojo. Pero si ya he cogido lo que tenía que coger de ahí, ¿no? Si no es aquí arriba es aquí abajo. No. No pe. Hay que... Esto, 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 esto. Informe de inventario. Lugar de inventario. Que verdad. No me encargo de granja de ZZ. Eh... Cerca de Teshan Mudna. Propietario con... Conde Vladimir Crespi. ¡Oh! Le estaba ni... Propietario comisionado del inventario... El hijo puta de Crespi era. Bulbos. Número 6. Bulbos latentes. Bendicón rocapullo sin retoño. Coronada por atender del conde Crespi. Hijo de puta. Nota importante. Ahora... Ahora algunos bulbos son demasiado maduros para transportarlo con seguridad. De hecho, los bulbos han de ser quemados de lo contrario que minarán en el vivero. ¡Qué puto! Pero si ya lo he hecho. A ver. Pero si ya lo he... Si ya los he... Los he quemado. ¿No cuenta eso? ¿Y qué es lo que quiere que haga? Ahora, coño. Madre mía, qué trabajito. Eso significa que ahora puedo ahorrarme el tema de... De ayudarles a limpiar todos los viveros. Tengo un punto de viaje rápido cerca. Medianamente. Pues... Qué puto el conde Crespi, ¿no? El hijo de la gran. Está muerto y dando por culo todavía. Vale, pues vamos a ir a ver qué... Qué me cuentan los dos tras informarles de que el cabrón del que se quieren adueñar su viñedo... Pues les estaba puteando los dos, literalmente.